La Procuraduría General de la Nación alertó al Consejo Nacional Electoral sobre los candidatos que no podrían participar a los cargos de elección popular, entre los que se encuentra el aspirante al Consejo de Barranca Bermeja, David Ravelo Crespo, líder social y quien afrontó un proceso judicial por más de siete años que lo llevó a acogerse a la JEP, quedando libre. El Defensor de Derechos Humanos de Barranca Bermeja espera una decisión definitiva por parte de la sección de revisión del Tribunal de Paz. Quiero decir que nunca la Procuraduría a mí me he sido sancionado por la Procuraduría, porque dejé de ser funcionario público durante muchos años. El montaje judicial de que fui objeto tiene dos opciones. La primera es la revisión ante la Corte Suprema de Justicia y la segunda ante la JEP. Yo opté por la segunda, la JEP, porque es un tráfito más rápido. Entonces, la Registraduría emitió una resolución, la 7915 del 25 de julio del 2019, donde plantea que mis derechos políticos están plenamente vigentes. Hoy, es de conocimiento público que su nombre aparece en un listado de 602 aspirantes a los consejos municipales del país que estarían inhabilitados. Además, la Procuraduría le envió un documento a la JEP para que ésta hiciera llegar el acta, que yo firme ante ella, para revisarme mi proceso. Dice la Procuraduría, para ellos entrar a actualizar la información. Es una información vieja, esperamos que en el transcurso de estos días se pueda actualizar esta información y ante la opinión pública que declara que David Ravelo Crespo puede participar en la actividad política electoral como candidato al Consejo por la Colombia Humana y Unión Patriótica. David Ravelo afirma que sus derechos políticos y civiles están plenamente vigentes y se trataría de una persecución política para evitar que llegue al Consejo de Barranca Bermeja por el Partido Colombia Humana y Unión Patriótica.